Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es de guía para asesinos sobre el amor y la traición de Virginia Boker y vamos con el vídeo. Bueno, este es un libro de editorialita en tapa holanda con sobrecubierta, tiene, os lo diré ahora, 423 páginas y nos cuenta la historia de Catherine, que ve como su padre es asesinado y se entera que es gracias a una conspiración que estaba haciendo para derrocar a la reina y poder volver al catolicismo y que es la reina la que ha dado la orden de matar a su padre. Una vez ocurrido esto, decide huir y ponerse en contacto con los compañeros de su padre que están en esta conspiración y decide participar en ella para matar a la reina que es la asesina de su padre. Para ello tendrá que hacerse pasar por hombre para participar en una obra de teatro en la que la reina estará presente y haciéndose pasar por hombre tendrá que hacer de mujer en esta obra de teatro. Como veis es un poco remezca, es un libro que me ha recordado muchísimo a la película de Shakespeare in Love ya que ahí hay una mujer que tiene que hacerse pasar por hombre para poder representar un papel en una obra de teatro y también como se enamora de Shakespeare y no puede decirlo, pues aquí hay algo parecido. Pero aparte de eso, la historia de amor es una historia secundaria, por así decirlo, ya que lo principal es todo lo que van a intentar hacer para asesinar a la reina, todas las tecinas que hay, todas las sospechas, las muertes y demás. Y es un libro totalmente recomendable. Además todo está muy bien ambientado en la época en la que Shakespeare estaba vivo. También los personajes son muy fáciles de identificar y os lo recomiendo. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí. ¡Gracias!